Muchos papás y muchos seres humanos piensan que Montessori se hace lo que quieren. Montessori, el niño va y viene, pero Montessori aman lo que hacen, quieren lo que hacen. Y eso es a través de la observación que les brindamos. Todas esas herramientas para que el niño se vaya autodesarrollando. Algo aquí muy importante es que la guía se quite ese ego. La guía suelta eso para que el niño se desenvuelve individualmente. Me gusta muchísimo y además el hecho de soltar. Porque a veces como papás tenemos este miedo a la realidad, a lo que el futuro depara. Y eso a veces en vez de ser una gran bendición se vuelve una gran tortura. ¿Qué si le va a pasar? ¿Qué si se enferma? ¿Qué si se puede morir? ¿O qué si me muero antes? Entonces todo eso hace que el ser humano o el papá o la relación tenga siempre este elefante en la habitación que no deja ni el papá suelte ni el niño también se libere. ¿Qué le podrían decir a un papá que viene por primera vez a un método diferente, en donde no ve pupitres, no ve al maestro desde un pedestal? ¿Qué esperar? ¿Cómo soltar? Es toda una preparación porque estamos todos acostumbrados. Bueno, algunos de ustedes no porque fueron niños Montessori. Aquí tengo a tres niños Montessori. Pero eso que dices es fundamental. Entrar a estos espacios educativos es entrar a la idea de que el niño es su espacio, son ambientes adaptados para ellos para que puedan desarrollar sus necesidades con adultos, como dice, ser preparados para que ellos puedan ser independientes en una facultad que tenemos los seres humanos que es la elección. Yo elijo, me siento seguro, elijo un material porque todos los materiales que están expuestos en un espacio Montessori están perfectamente seleccionados. No hay nada que sea obsoleto, no hay nada que sea distractor. Todo lo que existe en este espacio educativo es para que el niño sea primero que nada autónomo, que él pueda elegir, que pueda repetir, trabaje constantemente en esta formación para que cuando llegue a casa llegue a actividades mucho más lúdicas, mucho más libres, que no se le den tareas excesivas, que no lo ayudan en absolutamente nada, sino ya tuvo todo un trabajo para su intelecto, ya tuvo todo un trabajo en su espíritu porque son niños muy respetados, niños que las guías están preparadas para saber observar su ritmo y entonces en esta pregunta que tú haces, ¿cómo entender Montessori? Es entender que los padres también en casa van a tener que hacer una adecuación para respetar a este ser humano que se está formando en un espacio de calma, un espacio de libertad y sí necesitamos que ustedes los padres cuando llegan a una escuela por primera vez Montessori tengan la compañía, el asesoramiento de por qué van a ser diferentes estas escuelas a las convencionales para que el papá se empiece a preparar en el respeto, conocer muy bien sus ritmos, que los entrenan a horarios muy específicos, que no los metan a ciertas rutinas, que no los ayuda, hoy que en este mundo hay tanto distractor y todo eso la doctora Montessori dentro de su filosofía de vida diseñó un plan o un programa muy específico que le llamaron Escuelas Montessori. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros papás en comunidad infantil? ¿Cómo en casa de los niños? ¿Cómo preparas a un papá, Lore? Claro, en comunidad infantil, por ejemplo, es muy importante una entrevista de primer ingreso con los padres de familia donde está presente el niño, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros la observación, observamos en qué etapa se encuentran los niños, los papás nos platican un poco de la situación familiar, de, no sé, desde su habitación, por ejemplo, cómo está distribuida y cuando ya va pasando un poco el tiempo, esa asesoría justamente, estas sugerencias que les damos a los padres de familia es como tener una continuidad del trabajo que tenemos dentro de los ambientes para que también se tenga en casa. Por ejemplo, no sé, aquí estamos en comunidad infantil, fomentamos la independencia. ¿De qué le sirve a un niño tener en la escuela, ser independiente, fomentar que sube y baje los escalones el solito, que come el solito, si en casa lo sientan en una periquera y le meten la cuchara, no le sirve de nada. Entonces, no nada más como una, como tienes que hacer esto, padre de familia, no, sino explicar el por qué, qué es lo que se está buscando con estas sugerencias que les damos para que lo hagan dentro de casa. Por ejemplo, en la habitación, los muebles del tamaño que sean cosas que él pueda fácilmente agarrar, que todo esté contenido, darle como la, el backup, perdón, del por qué tiene que estar todo contenido, la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, la importancia del orden, la importancia de la estructura, la importancia de las rutinas, todo lo que desde estas pequeñas edades se tiene que ir formando. Aparte se me hace súper importante algo que dijiste, que es aprendemos a cuestionarnos y esto empieza con los papás o con uno mismo. ¿Por qué? Pues porque a veces como que la misma vida nos da todo por sentado, como, ah, esto ya existe porque existe y todo está 100% dado. Entonces, el hacer un paso atrás, el soltar un poco, como dice Fer, el ego, esta personalidad de decir, a ver, ¿por qué están pasando las cosas? En su experiencia, ¿qué sucede con estas personas que por primera vez entran a un ambiente Montessori? Pensando en los papás, pero obviamente en los niños, ¿cómo ven esta transformación? Yo creo, Gerardo, que en primera es que tienen la oportunidad de entrar y observar como papá nuevo. La primera clave es que un colegio Montessori te abra las puertas y que te invite a observar por afuera un ambiente Montessori. Ahí tú te das cuenta en su cara la admiración y lo sorprendente que lo llevas hacia una profundación interna, porque hay papás que tienen como una etiqueta grande, pero a la hora que entran y se quitan esa venda y por afuera observan cómo es un entorno Montessori dentro de un ambiente, ahí está la primera clave de observar sus expresiones. De, ay, están todos los niños, pero tienen niños de diferentes edades, pero nada más hay una guía, hay otra guía y todo ese material, ¿y en qué momento comen? Ah, no, mira, hay cuatro niños comiendo, pero los otros 14 están trabajando. Esas experiencias primerizas de un papá creo que es la llave hacia abrirle esa puerta de, hay otra formación, hay otra formación académicamente para tus niños, hay otra oportunidad de brindarles un mundo tal cual como es. Entonces, algo muy importante que también es que cuando uno sale de una escuela Montessori, sales preparada para poder convivir con personas de diferentes edades. El mundo es así, Gerardo, tú sales y en tu primer trabajo hay gente más chica, más grande, de la tercera edad, pero ya tienes esas herramientas indirectas que te ayudan a través de la frustración, la tolerancia, el tiempo de escucha, que todo eso lo viviste en un ambiente Montessori al trabajar con niños con diferentes edades. Eso es algo que muchos papás dicen, ¿cómo hacen esa magia? Cuando están acostumbrados a estar en un colegio de 37 niños de una misma edad. Entonces, yo creo que ahí es cuando ves la admiración del papá, dice, me gusta, me gusta. Entonces, ahí es cuando le das la oportunidad que su hijo venga a trabajar unos días a un ambiente. Dime qué colegio te brinde la oportunidad de mañana poder hacer a tu hijo. Imagínate el riesgo, me imagino en otra escuela así como, a ver papá, se entren, a ver qué tal, y la maestra gritoneando y el niño echando relajo y todo caos, que también es normal, pero hay para todos. Y Montessori se abre, yo como papá, que sufrí en la parte de la educación tradicional, por supuesto que no me gustaría que mi hijo se enfrente a lo mismo. Entonces, Montessori también es un espacio para aquellas personas que, como papás, no nos gustó la escuela tradicional y que existe una forma comprobada, porque es un método, de que también, de otra manera de educar, desde la observación, desde el amor, desde el respeto, se pueden lograr cosas muy, muy grandes. Y sobre todo que el papá tiene la oportunidad de que su hijo entre a trabajar a un ambiente. Entonces, se le abre la puerta a esa familia para que el niño venga a trabajar.